... Inscripciones para la categoría avanzados. Los jugadores que vayan a participar de la categoría avanzados inscribirse en la mesa de control. Categoría avanzados. ¡Gracias! 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 Mesa número 2, intermedia Felipe Álvarez Fernando Jorquera Felipe Álvarez Fernando Porquera Mesa número 2 Mesa número 3 Sebastián Jaque Valentín Letelier Mesa número 3 Sebastián Jaque Valentín Letelier Mesa número 4 Cristóbal Espinosa Armando Ferreira Cristóbal Espinosa Armando Ferreira Mesa número 4 Cristóbal Espinosa Armando Ferreira Mesa número 4 Cristóbal Espinosa Armando Ferreira Mesa Número Mesa número 4 Cristóbal Espinosa Armando Ferreira Mesa Número ¡Gracias! 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 ¿Se van a cantar? ¿Se van a cantar así? ¡Gracias! 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 Se cierran las inscripciones para categoría A avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias!